Buenos momentos, entre amigos, ya está listo el asador, abrite un vino Con carne a la parrilla, asado con humor, con carne a la parrilla, la fiesta ya empezó Con carne a la parrilla, llegó la diversión, con carne a la parrilla, la fiesta ya empezó Bienvenidos a la pantalla de Canal 9, bienvenidos a carne a la parrilla Hoy tenemos un programa divino Hoy como le decía, la única es que no se puede dar ¿A qué hijo le puede dar? ¿Por qué están gritando? ¿Por qué están gritando? ¿Y la voy a dar? ¿Sabes que estoy así? Porque el señor no encontró la miel y a las tostadas, ¿qué le puso? Alcohol en gel ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? ¿Cómo le va a poner alcohol en gel a las tostadas? Porque no, no había miel y había alcohol en gel, a la mierda ¿Cómo lo pusiste? ¿Cómo? Escuchame Bueno, bueno, dentro de todo te está cuidando ¿Es qué? ¿Es qué? La salud, ni en pedo, me cago en las tostadas, ¿qué me importa con el gel? Que haga un cóctel con el alcohol en gel Tomatela Escuchame, gordito, escuchame Vení que te voy a dar una cosa con la berenjena y la tostada Hoy tenemos un programón, dos grandes invitados aquí Y aquí está Matías Hola, Mati, ¿cómo está papaya? Muy bien ¿Qué tenemos preparado? Mirá que estos dos, estos dos saben comer ¿Saben comer? Sí Ah, bueno Voy a hacer el esfuerzo Voy a hacer un buen esfuerzo Sí, a ver, ¿qué tenemos? Un ojo de bife que lo condimentamos con romero Opa Una tapita de asado Unos choris de pollo como siempre Oh, qué rico Los de siempre, unas morcillas Sí Y unas verduritas para Larry que se estaba cuidando como siempre Y te trajo unos morrones con queso y aceitunas Muy bien, y siempre condimentado con la mejor sal ¿Sabías vos, Mati, que esta, la Celusal, es la marca de sal Utilizada por los chefs más reconocidos del mundo? Ah, mira Del mundo, es la Argentina, obviamente Nosotros somos la mejor Por eso somos la número uno Esta, esta es la gruesa, sal gruesa Para cuando cocinas comida, queso puchero, un pollo al horno O si no, esta, que es para la parrilla La que estamos usando en este momento Y ahora, para la Messi, para condimentar las ensaladas Tenemos la sal fina Y esta, la light, es que tiene 66% menos de sodio Esta es la que vamos a comer con Larry ¿Pero esto te uso una para condimentar? Sí, yo voy a condimentarme después esto Ponlele sal a mi ensaladita, por el amor de Dios Ahí está, muy bien Celusal La sal que elegimos en casa La sal de la vida Señoras y señores, ahora sí Mira, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿La veo con la vida? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta rifa? Es una correza que estoy haciendo Para aumentar mis ingresos Porque usted está como muy rastón No como que no se asorba Lo que está, no aumentando las cosas Y no me está alargando lo que es un billete Así que bueno, el Mati ya me pidió el 71 Así que son 100 pesitos para acá el Mati ¿Y vos cuánto? ¿Qué numerito querés, carnita? Eh, dame, a ver, el 69 Bueno, te voy a dar el 174 Porque es el que tengo a mano Y no todo en la vida uno puede elegir ¿Y qué es el 174? Ay, no se sabe Pero esto es azar y suerte Así que no importa lo que sale Así que bueno Espera, espera, espera un segundito ¿Qué significa esto? ¿Qué gano con esto? ¿Se gana un premio? ¿Qué? Mío, 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 eh No se sabe Yo estoy de saber Tiene que tener paciencia Pero que pongo para 100 pesos ¿Y si es un chupetín? ¿Me cagas? ¿Qué pesó? ¿Qué te gusta? Ah, sí Abra, abra, Arminia, abra Ah, sí Ay, mirá ¿Quiénes son? Mirá Ay Ya no le lloran ¿Qué es Gaby? ¿Qué es Gaby? Sí, lo querido Qué lindo, magro Qué grande es el supergente Te agarro con las manos a ocupar No, esto está esperando el aceite de oliva para él ¿Ya lo dejamos? Miren, miren lo que es esto Es extraordinario Miren lo que le preparó Matías para hoy Ojo de bife Mirá lo que es este pedacito de cerdo Que es una cosa de loco Chorizo de pollo No No, hoy tenemos Hoy morfamos como nunca Esto es todo diet ¿Todo diet? ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Se asignaron bien esta mañana y todo? No, yo no Ah, uff Yo me callé sabiendo que venía acá al asado Poner un poquito más de carne No, yo estoy sin cenar incluso Uy, la coche Vamos a una cosa Vamos a la mesa entonces Venga, venga, venga Vamos, vamos ¿Qué estás hablando? No, estoy viendo que me dé aceite de oliva Porque no estoy al gordo De que a él le gusta A mí ya llegó la diversión Con carne a la parrilla La fiesta ya empezó Bueno, aquí estamos nuevamente Les quiero decir a la gente Que sigue mandando cartas al pasaje Heli del 3.800 Que no es más 3.378 3.378 Que no manden más cartas porque no está más No, no Me pelé porque estoy haciendo teatro Porque no estás pelado Te quedaste pelado No me quedé pelado Salud, muchachos Gracias por venir Gabi Fabián Qué placer tenerlos Eh, aparte me tapan un poquito de todo el monstruo que tengo acá Qué rico Qué cosa más rica Ya viene la carne, eh No se desesperen No, no, no ¿Bien? Muy bien Dos ex TBR Acá es verdad Dos ex TBR ¿Trabajaron juntos ustedes? No, no No llegamos a trabajar juntos Yo me fui y arrancó Gabriela Y entre yo Con Listorti primero Exacto Nos fuimos con Listorti Y yo Y arrancaron Listorti y Gabi Y después el año siguiente se fue Y entró Westridge Claro, cuando se fue José María Entró Sebabu Ambos hicieron muy buenas parejas Vos con José María Y vos con Con Corgado Nosotros habíamos seis años con Morgado Imbatible Divino Están peleados ¿Están peleados? ¿De verdad? ¿Con Fabián? ¿Están peleados? ¿Están locos? No, porque dicen que vuelve a... No, no La que sí así es guirrín No, no, no No, no Si él fuera de área me dice que le cagaste un no sé qué No, no De hecho Yo a Fabián no lo conocía No lo conocíamos A Claudio Morgado sí De hecho Cuando me llaman para hacerlo Lo primero que yo hago es llamar a Claudio Sí Para decirle Che mirá Me están ofreciendo esto ¿Vos sabías? No, no Quedate tranquilo Había una idea de hacer un TBR internacional Este Con Claudio Y no sé si Fabi conduciéndolo Y él me dijo Yo hay un proyecto De hacer un TBR que sea De Latinoamérica Que al final no salió Pero Pero él sabía Y estaba de común acuerdo Porque Fabián sí se iba a ir Este Y finalmente No salió aquello Pero Yo no quería Si lo echaban a hacerlo yo Tuve la suerte Y esto es algo que siempre me pasó Que nunca Reemplacé a alguien Porque lo echaron Estaban así Claro Siempre entré A laburar en un lugar Porque el que estaba antes se fue O en un lugar nuevo ¿Cómo estás para hacer Zuls a la parrilla? No, bueno No, no No, no No, no Todavía no Todavía no No, no No, no No, no No, no No, no Uno puede hacer asado Medio día y a la noche también Puede hacer asado Escuchame una cosa Es cierto que vos Estás enamorado Del actor que hizo 007 Piense bros Piense bros Enamorado Igual sabés que lo vi hace poco Y un poquito Ya no sé si estoy tan enamorado Me parece que ¿Te engañó? No, no, no Me está esperando Pero Pero lo vi como Ya está un poquito Yo también envejecí Pero yo creo que estoy No, pero vos estás bárbaro Yo sabés que creo Cuidate, al lado de él No, pero No, y además no te olvides Que acá lo vimos con filtros Todos con filtros Lo vimos a Pien Hay que verlo ahí en la Este ¿Sabés que creo que Me dejo algo mejor? Sí ¿Sabés que yo me dejo algo mejor? ¿Quién sería? Hoy Hoy cambiamos a A Pierre ¿Por quién? Y Pero ¿Por quién lo dejaste a Pierre Primero? Yo creo que lo voy a Lo dejé Lo dejó porque no vino más Pero pará, pará ¿Vos le darías un pico? No, no, no Me voy a vivir con él Me caso No, no No, no Yo escuché como que vos Le darías un beso Como que alguien te había planteado Obviamente Obviamente No, no, no Pero yo lo leí con mi mujer Y todo ¿Y tu mujer ¿A quién besaría? Ah, también a él A Pierre Coincide Besaría Venga a vivir a casa Pero lo leí ¿Por qué no van ustedes Mejor a la casa de él? Claro, sí Porque no más grande Los Ángeles Sí, claro La situación está tan mala Que si mi mujer se va con otro Se me voy con él Claro, por favor ¿A quién besaría? Por lo que me inventa Sí Vago, ¿eh? Vago, hombre Sí Vago Si no se aburre ¿Sabés por qué te vi el ricto de...? No, por eso dije vago Vago Tiene que ser No, no se me ocurre Nadie No se me ocurre Un tipo con fachas Cluny Pero no lo besaría igual ¿Y cómo que no? No ¿Por qué? Porque no Porque después empieza que quiero más Que linda boca tenés Me carga con la boca Claro ¿Por qué no soy de boca grande? No No, para nada Yo soy de cara chiquita Claro No sé lo que tengo Yo Orson Well ¿Orson Well? ¿No está muerto? Por eso Yo, está muerto también Hubiera salido a tapar algo Con Adam West ¿Con Adam West? ¿Pero vestido de Batman o...? No, sí De Batman Sí Pero Adam West Tenía el cinturón muy arriba Perdón El Bat y cinturón El Bat y cinturón Aparte era complicado Si te agachaba algo Y te agachaba ¡Pau! ¡Pau! Mirá como coincidimos con él Que los dos hicieron de Batman No los que les gustan a ustedes Muy bien Es verdad ¿Y si es como señor Batman? ¿Eh? ¿Son Clooney y son Batman? ¡Son Clooney y son Batman! ¡Tenés razón! El peor Batman de la historia Pero es peor Sí, sí Arnold Schwarzenegger Schwarzenegger Sí, señor No, bueno Ya el único que besaría A De Niro A De Niro, sí Ah, muy bien Pero no Ojo, ¿eh? No, no, bueno Pero... ¿Cómo ojo? ¿Qué ojo? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por la admiración? ¿La admiración? ¿La admiración? Sí, sí Sí, lo veo Hay que hacer una escena de besos Yo también Se pone celoso en el acto ¡Oh, mirá vos! ¡Más tiempo, mío! ¿Qué querés? Carne solamente Dale, dale un pedacito de carne Muchas gracias, papito Gracias No, no, verdura no ¿Cómo le vayas a poner verdura a la parque? La carne es carne y se come con pan Ahí estamos Uy, mirá lo que es este ojo de bife Ojo Ojo de bife Bueno, gracias Qué lindo, qué lindo esto Qué rico Escuchame una cosa A mí póngame ojo de bife Ahí tiene ojo de bife Mirá cómo atrapa a este hombre Acá, acá hay manejo ¿Qué querés? Mirá lo que es este pedazo Mirá este pedazo ¿Ustedes nunca trabajaban juntos? ¿No cuentan nada? No Permiso, Carmen No, no, no Gracias ¿Quién me hubiera encantado? ¿Historia? Radio Sí, claro que sí Radio No trabajamos tampoco con vos en una película Acá justamente Exactamente Acá en esta parrilla Nosotros sí trabajamos en costumbres argentinas Costumbres argentinas Claro Conchichino en teatro este año Hicimos entre telones Es de pollo ¿Vos sabías que hiciste teatro? Yo no No, teatro hice stand-up un poquito Sí Pero Pero no Teatro Ahora estoy estudiando actuación Con Manuel Vicente Empecé este año Y me está gustando mucho Y tengo muchas ganas de hacer algo Porque sinceramente Siempre incluso con Datola Alguna vez me ha ofrecido Alguna cosita Pero Nunca No, no, no No me divertía tanto Tengo ganas de actuar Un guión Este Una comedia Me gusta mucho Hacer reír Me encanta Es lo que más me gusta A mí stand-up es como que Vos sos creíble Puede ser Es creíble A la hora de que cuentas un problema Que tiene Gabriel es creíble A la hora de contar Pero ¿Sabés lo que me pasó? Hice durante un año y medio Lo hice Pero llegó un momento Que ya me aburría De eso Porque Al hacer radio todos los días Sí Hablo demasiado De las cosas que me pasan Sí Entonces Ir también los fines de semana A subirme a un escenario Y seguir hablando De lo que me pasa Aunque sea en otro tono Pero llega un momento Que me aburro A mí me gusta el personaje Me gusta interactuar Con los compañeros Claro A mí me gusta una obra O sea Me han ofrecido hacer Unipersonales No me sale Y el stand-up Que me gusta verlo Tiene sus tips aparte Pienso que no podría ser Con Chichilo Hicimos una comida divina Nos llevábamos muy bien Nos divertíamos mucho Ahora ha sido un borracho Justamente ¿Qué no me digas? No, pero Pero no era Un borracho en la segunda parte Tengo las bolas llenas Del borracho Te digo Pero lo tengo que hacer Pero tenés A mí me gustan Los chistes de borracho Contate uno Ahí está Dale Contate uno Así nosotros Aprovechen a comer Estoy note Estoy note Estoy por hacer Otelo ¿Qué telo? ¿O te lo cuento O no te lo cuento? ¿Sabes que no quiero más De borracho? Sinceramente Estoy cambiando Estoy cambiando Este Y si dijiste Que le daba un beso Aquí A Borracho en Güero Bueno, por eso Fue un tipo muy urbano El ciudadano Tengo una duda ¿Es verdad que vos Estudiaste en la misma Autoescuela que Chano? ¿Aprendiste a manejar Creo que sí ¿Sí, no? ¿Fueron los dos La misma acumula ¿Es verdad o no? Trocé el auto Sí, cuando aprendí Sí Pero lo hice pelota En serio Y cuando lo llevé Al taller mecánico El chapista me dijo No tiene sentido Arreglarlo O sea Era más caro Arreglarlo que el auto ¿Cuál era la falla? ¿Cuál era la problema? No, la falla era yo ¿Cómo chocaste? ¿Cómo fue el choque? El choque fue A venir de San Martín Y Galicia No había semáforo Ahora hay ¿Viste cuando La fila de autos Que vienen en sentido contrario Se hace tan larga Que no ves los que vienen De la boca calle? Claro, entiendo Bueno, yo dije Yo vengo por la avenida Tengo derecho a pasar De Galicia salió un auto De atrás de la fila de autos Y yo dije Yo paso igual No frené No mire si venía Y salió un tauno nuevo ¿Viste? Y el tauno era fuerte Y me da Se la puse entera Al tauno no le pasó nada Pero nada Y a mí Todo Lo rompí todo Todo lo rompí Escúcheme porque Hay cosas que tiene Gabriel Me han contado Que tiene reacciones Fuertes por momentos Dicen que en un hotel Tuvo un problema Con una tostadora En Manantiales Es Mar del Plata Hermoso lugar No pasa nada Hermoso hotel El desayuno de ahí Es lindo Lo conocemos todos Sí Ya no lo ha vivido ahí Uno de nosotros Garpó Pero lo conocemos todos Sí, sí, sí Perfecto Sí, la temporada La garpaste Hacía un descuento Pero la garpaste Igual Cuando iban los tres meses A hacer teatro Yo había alquilado Hasta duplex Pero cuando tenía Toda la familia adentro Pero sí Pero pagaba Siempre pagaba Ah, bueno Nosotros íbamos por la radio ¿Qué te pasó? Un fin de semana Y yo tenía ganas De comer un tostado Pero la tostadora No está preparada Para hacer un tostado No Es para poner un pan Una feta Yo me hice Agarré Dos palas tal Jamón, queso Y lo mandé a la tostadora No Era un momento Empezó a salir un humor Porque claro No saltaba Quedó adentro todo Y el pozo Viene adentro Los pozos de la cocina Me dice Si querés un tostado Por qué no lo pedí Con esta cara Como diciendo Sos idiota Gordo Por qué no lo pedí Y se llevaba la tostadora Para adentro Nunca más volvió Nunca más volvió A vos te pueden tocar A tu mujer Pero que no te toquen La tostadora Nunca más volvió La tostadora Y de hecho Volví al año siguiente Y la tostadora No estaba Yo la tuve en mi departamento Estaba con el tostado Adentro Yo creo que la rompí Entró Gaby Y le dijeron Guardá la tostadora Digo el rompe tostadora De hecho Las sacaban y las ponían Cuando usted iba No creo que es eso Cuando voy a hacer Yo lo que viví Con la tostadora En Neuquén En el hotel Un enseñero Fue a meter Puso la tostada Y después Viste que Si no lo levantás Un poquito No te queda Afuera la tostada Agarri metió El tenedor No Pedosa Quedó Electropejado Viene La vieja Le ponía Todo el mundo Le ponía miel Porque había más tostada Ella que el pan Papelones Este programa No No Aparte de este No Yo siempre Muchas cosas Siempre Uno hace papelones Viste cuando la gente A ver Te saluda Estás en público Y a mí Yo me da mucha vergüenza Con los años Me da cada vez más vergüenza Estar solo Con mucha gente Rodeado Y me cuesta Este Que se yo Decir algo simpático Hablar No se Por qué Me está pasando Que como que Me da mucha timidez Y generalmente Ahí cometo algún Tropiezo O piso un señor O viste Esas cosas Para salir rápido Termina este Cometiendo alguna torpeza Si Torpeza es más que Más que papelones No Es lindo Cuando salís A un restaurante Por ejemplo Todo el mundo Te está viendo Que salís Y te cagás De un golpe Yo normalmente Me doy vuelta Y digo ¡Ey! Yo siempre Me voy a tropezarme Entrarme una puerta De vidrio Me va a pasar siempre Eso delante de la gente Solo no me pasa Con tantos personajes Y publicidades Y todo ¿Con cuál te identifica La gente? Que vos Es Porque si Traboya Y no Son 37 años De profesión Yo tengo 55 años Imagínate Empezar los 18 Hice Varias cosas Que fueron Mucho esto Bienvenuto Servicio registrada Desafío a la blancura También lo recuerda Mucho la gente Rompe portones Costumbres Argentinos Hicimos juntos Y hay muchas Dos o tres cosas De teatro Muy fuerte Como taxi Como 39 escalones Esa anduvo muy bien La dama de negro La dama de negro Obrón Obrón Sí La verdad que La gente me recuerda Por muchas cosas Pero es verdad que Si tengo que nombrar Tres o cuatro Televisión registrada Benvenuto Rompe portones Que no dejan No hay una semana Que no me hablen De rompe portones Lo están pasando Por un cariño No sé por volver Y toda la semana Me dice Te veo en rompe portones Y hace 20 años Grabe un año Bueno En relación En tu carrera En la relación Cuando hiciste Los Benvenuto Que hacías un chico gay Que era muy graciosa La dupla Con Guillermo Una dupla Pero increíble Porque era en vivo Sí Además yo fui Entré por cuatro capítulos Sí No y en vivo Es fundamental Hacer eso en vivo Sí Yo entré por cuatro capítulos Fui a buscar Yo fui a verlo a Franchella Hacer pijamas Estaba haciendo pijamas En el año 92 En el Astros No lo conocía Entonces le digo Mirá Estás haciendo un programa De televisión Los Benvenuto Yo quisiera ir a ver Quién puedo tocar Yo tenía 28 años 29 años Voy a andar a verlo Al Toto Maseli Mañana Que ensayan En la sala de Garay Viste En Telefe Bueno Voy Lo veo Me mandó Guillermo ¿Cómo te vas? Yo soy Fabián Llanola Mirá Entra un mozo La semana que viene Son cuatro capítulos Dije cuatro capítulos Zafo un mes Y voy tirando Y voy buscando Viste Porque no tenía otra cosa Y Yo estaba casado Y este Y bueno Entonces Digo bueno Este Sí, sí, sí Bueno Fijate si lo haces Gay O si lo haces Este Hippie Algunas características Que también tener Entonces claro Entonces Yo lo hacía hippie En mi casa Y me salía igual A Paolo Roquero Y le digo Vamos a rajar Y lo van a llamar A Paolo Roquero Entonces lo voy a hacer gay Entonces llego El domingo Y digo Lo voy a hacer gay Y Uh, cuidado Me dicen Ojo La familia Bienvenuto Telefea Mediodía Ojo Bueno Bueno No me dejaron Poner nada Me pusieron Una vinchita Unos anillos Y un Sí, era muy simple Una casaca de mozo Era muy simple El pantalón muy alto Sí No, pero todavía ni ahí Cuando empecé Era la casaca de mozo Marrón Ah, sí Un delantal de mozo Marrón Entonces La primera escena Que yo tenía Estaba en la barra No tenía letra Y entraba Guillermo Por la puerta Entraba así Y se iba adelante A hablar con los viejos Que le preguntaba Le decía Orlando Marconi ¿Está la comida? Y preguntaba por las carreras Y entonces me saluda En vivo Ad libitum Hola Me mira y dice Hola Y yo se me ocurre Decir en el vivo Lindos ojos No nos conocíamos Con Guillermo Pero él lo agarró Al vuelo Me dijo ¿Qué? Lindos ojos Viste como Guillermo ¿Quién es este muchacho? Es un pozo nuevo Bueno, tío Está la comida Muchacha Se va y me dice Hasta luego Digo A la segunda semana Guillermo tenía que atender El kiosco de diarios De un amigo Y yo pasaba a comprar Obviamente una revista Para ti Y bueno Y ahí hicimos una escena Solos Y también improvisamos Y ya había sido promoción Lo de la semana anterior Fue promoción de nuevo eso Y esa semana me llamaron Y me hicieron un contrato Y me quedé cinco años Por cuatro programas Fue fuertísimo Digamos la repercusión Hasta el video Yo tomaba colectivo Tomaba el 37 Viste de Palermo A San Cristóbal Para ir a ensayar Y a hacer el programa No tenía auto Y la gente me empezó a reconocer Y te haces así, ¿no? Y vos decías No, este es el trolo El trolo es el mejor de los casos Sí O un primo Porque era un el atal Bueno, y me daba vergüenza Y me bajaba Tocaba el timbre y me bajaba Y me llegaba a tomar cuatro colectivos Para llegar Tomaba el de atrás Y me daba vergüenza Y empezaba la vuelta Y me quedaba parado así Vos no sos el Y hablaban fuerte En el próximo vlog Que le voy a preguntar Si alguno Si alguno lo encaró Opa No te parece No carna la parrilla La fiesta ya empezó Y ahora sí ¿Te encaran? ¿Te encararon después de eso? Con el personaje sí Tuve algunas propuestas ¿De serio? Sí, sí Propuesta indecentes Sí, sí Un día me mandaron un mail Pero esto se fue muchos años después Yo ya tenía Claro, porque era mail En esa época era todo mail Claro, hace cinco años Yo tenía 50 años Estaba en Bar de Plata Y me mandaron un mail Ofreciéndome dinero Epa ¿Y qué se te ponía? Venga, cuenta Mis amigos me decían ¿Qué contestaste? Nada ¿Qué contestaste? ¿De cuánto estamos hablando? Al final Somos todos Lo que falta son inversores Le hizo transferencias Lo mismo me dijo un señor Apuéntese conmigo O... O... Bueno En el baño Recién un señor me dijo Si le daba un beso en la boca Me regalaba este reloj ¿Qué tarde se hizo? Palena le dice al papá Papá, papá En la escuela me hacen bullying Qué feo Hay que estar atento Para el tema del bullying ¿Qué le dice mi amor? Un chico en la escuela Se me pone acá Y me dicen Lo requiero Maricón, maricón, maricón Eso te dice Sí papá Todo lo requiero Se me pone acá Y me dice Maricón, maricón, maricón Y el padre le agarra la tanada Y le dice ¿Pero por qué no le rompen La cara de una trompada? Es que es tan lindo Es un programa recurrente Con el tema de los besos Entre los hombres No, porque La culpa suya Conventamos para que El único que está callado Soy yo Y el único que besaría Orson Well Soy yo Que es bien macho Pero está muerto Todo usted Me dice por eso Vos sos un necrofílico Bueno Necrofílico Escúcheme licenciado Usted que es un estudioso Que lo escucho por radio Y es un estudioso Y saca unas conclusiones ¿Usted no cree que a veces El tema del asado Es muy gay? No, sí El parrillero Veo que está todo el día Y dice Tomá, te doy la puntita Sí, claro ¿Entendés? No, y el tema del chorizo La morcilla El chiste El chiste con la tripa gorda Sí Sí, está Todo el tiempo latente La satisita Y el macho Que es el que hace el asado Que no lo haga la mujer De ninguna manera De la contenida de la boca Al amigo Sí, viste No, viste Vení, probá Si, probá esto Aparte te lo hace probar Como así Esto es para vos Probá esto Esto es para vos Probá esto Que está calentito Esto no se lo di a nadie Y los tonos Los tonos Viste Porque vos pinchás Una proboleta Vos pinchás Una proboleta Y decís Probá esto Son los tonos Lo que te digo Si, probá esto No pasa nada Esto te lo guardé Para vos Sí, claro Miráte pedacitos Todos tuyos Bueno, en el fútbol también En el fútbol también Cómo me gusta este jugador Aparte sale Todos los jugadores Qué buena estatura ¿Cuánto mide? 1,92 mide el zaguero de central De Banfield Pero Qué loco Mirá qué pierna Dice No, bueno Y cuando íbamos a jugar Nosotros a Mar de Plata Recuerda hacíamos temporada Y íbamos a jugar fútbol Y de repente Cuando nos bañábamos Siempre hay unos pibes Mirá a Yanola Todo lo que provocó Sus Mirá a Fabián ¿Qué hice yo? Sí, sí Tengo que decir Porque querés ¿Querés salir de placa? Salí de placa Pero soy el único Que lo reconoce Ustedes son todos No, no, no En pánico No En pánico Escuchame una cosa No, qué querés Decímelo Tet a tet Pero Pero lo habrás hecho En la radio Alguna vez El estudio Del parrillero Del tipo que No Lo que sí Te digo la verdad El mejor asado Comí en mi vida Y mirá que comí asado Yo Esto no es gratis No, no Lo hizo Narda Lépez Ah, va a ir Narda Lépez No, pero creo que sí Lo hizo una mujer Entonces esto de que El hombre se cree La mujer no sabe Es una estupidez Sí, es verdad Pero te digo la verdad Y yo fui con todo El prejuicio del mundo Ella lo hizo en la radio Una vez Y entonces yo fui Con todos mis prejuicios A ver qué hace A ver qué hace A ver qué hace Sí, a ver la mujer Bueno A ver la mujer El mejor asado Que comí en mi vida Pero por escándalo Bueno, acá tuvimos Francesca y Mbrosiano Que estuvo Reemplazando a Paco Y eso es una cosa Que es riquísima Después te voy a pasar La receta De una sachicha parrillera Con huevo frito arriba Yo hago un postre a la parrilla ¿Eh? Para, para, para Yo hago un postre a la parrilla ¿Cómo haces un postre a la parrilla? A ver eso Oigan, tómatelo en serio ¿Qué haces? Y bueno, yo corto un plátano Y bueno, yo corto un plátano Una banana De forma longitudinal Sí La abro así Con la cáscara Con la cáscara Le pongo una barra de chocolate La pongo a la parrilla Sí Y que se derrite Después se come Con cucharita ¿La ganancia no? Eso, eso, eso Ese postre Pruébelo Ese postre Para que andes buscando Los que andas buscando Por eso andas buscando No podes comer Bananas asadas Con chocolate ¿Sabes que no? No hay que comer Queso con dulce Y cosas de que Que En plan sin crema Toda tu vida comiste Fresco y batata Y andas besando Orson Well Así que a mí no me venga Les aclaro una cosa Cuando termine el programa Alguien Tiene que lavar los platos Ah, sí Chichilo No, no, no Ya me repodré Y lavar los platos Mirá como tengo las manos Está abonado El chichilo está abonado Yo tengo acá Cuatro sobres Donde hay Deportes Historias Geografía Espectáculos Vos Gaby le tenías A preguntar A chichilo Fabián A señor Larricle Y al revés Y se versa Y este Hay una pregunta Tiene opciones Si te piden opciones Se la da Si no Contestan Son 10 puntos 5 puntos O 0 Hay que lograr Que en tu caso Que él pierda Para que él Lave los platos ¿Entendieron? ¿Puedo elegir de qué tema le pregunto? Sí Acá tenés mirada Geografía, historia Deporte, espectáculo No, yo no sé de qué tema le voy a preguntar A él que no sabe No, pero lo tenemos acá No, no, con eso De esos temas Ah, perfecto Uno de esos temas Uno de esos temas Tienes que elegir ¿Elegir? A Chichilo Geografía Geografía Geografía, perfecto Yo le entiendo Geografía Para el señor Jules Ya acá Me lo guardo acá Téngalo acá Sí Ahí te ¿Qué querés? Él no sabe de deporte Deporte Y vos, pero Vos podés ser No podés ser Yo sí, geografía Le veo a él Y pero aparte vos sí Vos te es el espíritu De miembro Que lo tenés ahí Mirá lo que Es igual El reto de miembro Claro El deporte Lo tenés en el alma Sos igual Está ahí A ver, arrancale Arrancale A ver si Ah, bueno, bueno A ver si le podés sacar Sacarle la La posibilidad De que no lave los platos A ver, Chichilo A ver, si acertás esto No lo va al plato ¿Querés con opciones O sin opciones? Pero usted Le dé la pregunta Y después pregúnteme Listo, perfecto Yo voy a adoptar No me gusta que me pregunten Ya, querés, querés No, primero pregunta ¿Dónde se encuentra La cochinchina? Epa Ahí te agarró Si querés opciones Me las pedís Si no Si sabés decirlo Usted no me está No, la pregunta Está ahí Está casi No contestes En la casa de tu hermana La cochinchina existe Es la loma La loma es la cochinchina No, no, no Es una loma No, no Es una planilla Deme la opción Las opciones son Está en Tailandia Está en Vietnam O está en China Y una de esas Tierra Porque la primera Tendría que ser cochinchina Si estuviera Él solo No se entiende No importa En China En Vietnam No Otra vez Andá está teniendo los guantes Para el chinchino Tenés una gran chance De lavar los platos Señor Llevar la regla Yo le pregunto a nadie ¿Qué país le regaló La estatua de libertad De Estados Unidos? Oh Esa Claro Sí, la sabe Bien, bien A ver, Chul Chul Adelante, chichilo Chul Dígame ¿Cuánto gran slam Tiene nuestro querido Roger Federer Tiene un montón Bueno Un montón Opciones La respuesta es Un montón Bueno Dané Escúcheme Opciones ¿Quiere opciones o no? Por favor Dieciséis Dieciocho Qué malo Qué malo O veinte Dieciséis No Veinte Un montón Fade lo que yo pensaba Hasta ahora la dupla Está yendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si ya no la zafa Si acertás esta La voy yo Los platos Además yo tengo una cosa Ya hay dos Para grabar los platos ¿Para qué? No, no, no Porque después vamos a una Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo se llamaba el gato de Alf? Ah, esto la sé La lato La lato Es muy fácil No, no, pero no la sabéis No, no Habrá opciones Igual con cinco puntos gané Claro Toner O Tanner Lucky o Peludo Toner Tanner No Lucky Lucky Yo hubiese dicho Peludo En realidad Suertudo Suertudo Claro, suertudo Lucky Lucky No hablé idioma No hablé idioma Bueno, pará Hagamos la cosa Finamos los tres Vamos, ya Claro, tiene que ser patada Pide la papel o tijera Entre los tres que perdieron Bueno, para qué seamos primero No, los tres Ya va a ver Es un invento Háganlo Dale Pide la papel o tijera Listo Le ganamos a él Le ganamos a él Lava 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 Y ya estás Hiciendo Los dos tijeras Y el papel Yo lavo todos los días En mi casa No tengo problema No, no, no Una vez más Ahora Vos no haces por panda de inteligente Policial de inteligente No haces No, y no Pero pueden traer Voy a mover Yo voy a poner piedra Así que te conviene poner papel ¿Estamos? Te conviene poner papel En serio Yo pongo papel Vos ponés papel Porque yo voy a poner piedra Y así me voy a ganar ¿Está bien? ¿Te acuerdas cuando éramos chicos? Sí Pero no sea pavote En serio, chichiro Yo voy a poner papel Vos ponés piedra Y me voy a ganar ¿Estamos? ¿Vos yo qué voy a poner? Vos ponés piedra Y yo voy a poner papel ¿Está bien? Listo Vos ponés piedra Vos ponés piedra Son dos colegas Los dos cagadoños Pero Escuchame Te dije que iba a poner papel Él te dijo que iba a poner papel Yo te dije la verdad Él te dijo que iba a poner papel Yo te dije la verdad No, no, no Sí No confiaste en mí No No confiaste en mí ¿Te acuerdas lo que son? No Tampoco le dije ¡No! ¡Eh! ¡Salud! ¡Salud! ¿No llamas? No, ¿qué dices salud? No, dices no Eso tiene que ver con Con lo que te están pidiendo No, no, dices no ¡Oh! Bueno pues El cito está tomando la acción Están tomando la acción Claro Y si va a pasar Esto pasó en serio Este fui yo, este fuiste vos Esto pasó en serio Lo felicito porque lo ensayaron muy bien La verdad Salió perfecto Divino Mi mujer me dice Gordo, ¿qué es mi amor? No te lo estaba recordando Me dice Te has hecho una vaca Le dije Amor, la rumba que me regalaste me engorda ¿Te la comiste? Viejo, viejo Hace tiempo que no me buscabas Es que vos tampoco te escondés ¿Te gustó? Yo tenía uno de chupo Pero ahora no lo voy a contar Porque el camionaje Escuchá, me está con síndrome de abstinencia De contar chistes borrachos Es que no quiero contar Pero es que voy a Quiero ser como un Oh, la puta No tiramos ¿Lo viste? Escuchemos ¿Usted tuvo alguna experiencia paranormal? Sí No me diga Si cuando me casé No se me paraba Y me separé Y ahora se me para normal Es muy fino Lo conté No tenía una pajada suiza Estaba en chucha ¿Qué dices? Me sabía que era un señor helvético Entonces Ay, me agarró el calor No se me parra normal ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Te agarró Me agarró el calor Y vos tenés que sacar el pulo Estamos todos Sí, estamos todos Sí, estamos todos Porque ahora no voy a brigar No voy a otra vez ¿Qué pasó? Perdón, perdón Que no quiero interrumpirlo Una con usted Es con carnita Carnita ¿Sabés qué? Necesito un poquito de billete Porque no hay más el yogur ese que yo uso para el tránsito lento ¿Qué se me está poniendo? ¿Yogur? Sí, que se me traba ahí Que sé que me ayuda Me chupo un huevo a mí El tema del yogur suyo ¿Cómo estaba? Sí Extraordinario Para mí también maravilloso Escúchame Recién que se fue el huevo de Telequino A propósito ¿Qué le chupo un huevo a ustedes? Te digo yo ¿Sabés qué cosa me chupo un huevo? Sí El merval ¿Viste? Cada vez que dice Las acciones subieron Me chupo un huevo Sí La verdad Yo no compro acciones No sé cómo se compra No sé cómo se vende Lo que sí sé Es que cuando baja Perdemos todo Y cuando ganan Ganan ellos Sí, sí Pero la verdad Me chupo un huevo En ningún momento te dicen Che, vamos, eh El merval se mantuvo No, claro Y entonces No escuché a nadie Que diga Me compré un auto ¿Cómo hiciste? Y compré merval Claro Pero ahí te vas a decir Bajó el merval Cagamos Ahora subió el merval Y festejan ellos Yo nunca escuché a nadie Que diga Por suerte Compré merval Y ahora pude Comprar la casa en Punta del Eleta Nunca escuché Nunca son amigos nuestros Lo que ganan ahí No tenemos acciones En ningún lado La verdad Me chupa huevo ¿Ya no? No, y a mí Pues qué sé yo No sé Está bueno lo que dijo Gabriel Un poco eso está muy bueno Es eso No cambia la vida en nada Y después un poco también Algunos deportes Viste cuando te dicen No, este ¿Te acordás de la época De la motonáutica? Claro Los domingos de béisbol El béisbol Están todas así No puedo soportar Ni un minuto de béisbol O de, viste El Super Bowl Bueno, el Super Bowl No, el Super Bowl Es un espectáculo Yo no lo entiendo Sinceramente El Super Bowl no lo entiendo ¿Qué deporte te puede gustar Que lo único importante Es el entretiempo? Claro, claro A ver, ¿quién canta en el entretiempo? No, además Un deporte Que no tenés auto Y tenés casco Es raro Es raro Hay que saber Este tema de arriba Yo no puedo soportar Ver béisbol Ahora Hay una película Sobre béisbol Y la veo toda Bueno, voy a ver Tiene que haber Un psiquiatra urgente Un psiquiatra O por lo menos Una película de psiquiatra Bueno, señores Vamos ahora sí En el próximo bloque En el próximo bloque Que vamos a tener acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después déjeme hablar Te confundí Bueno, soy güey No, no Porque se está acercando Y yo pensé que me era así Tengo un cuentito De borracho ¡Ah, lo voy a apuntar! ¡Se animó! ¡Se animó! No, porque el otro día Se me fueron Cuando terminé el contas Y era muy bueno ¿Y este es buenísimo? No sé Se convierte en borracho ¿Qué tipo de borracho Quieres que le haga? Porque puede ser Un borracho violente Un poeta Un borracho poeta Ahora no me acuerdo El cuento ¿Cae a la casa, ché? Sí Y no entra Esta va abierta La puta madre Entra 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 Pase, muchacho Pase Venga Pase Pase Lo loco Lo más rápido Pase Y entran Todo así ¿Viste? Y si este es el living Este es el living ¿Eh? Este... Este vendría a ser Un... Una foto mía Y el otro dice Un espejo Un espejo Un espejo Ahí está Acá está Este la cocina La verdadera ¿Eh? Eh... Este... 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 Un canalito lo confundí con un limón Ayer lo hizo Hasta que lo puse La verdadera A ver si se ve Y dice Vamos arriba Y dice Este es el baño Esto esto que está manchando la pared Soy yo Que vengo a la noche mal Y que soy yo Y este... Venía Vamos a la pieza Y dice Ahí está mi mujer Mirá Y dice Que está arriba Soy yo No, es bueno No, no, no No me dejen sol Escuché esa de que Tenía cinco años No me dejen sol Lo contó Es el marrón en el 39 Andá No, no, no Ese lo contaba bien Yo no contaba bien Me quedaba de borracho Media hora Estuvo Shul tuvo media hora Adelante de la cámara Para que corren la cámara Pero que se van a la mierda Después quieren que cuente de borracho Ya sé Que me hubiera Al sótalo Y se van todos a la mierda Muchas gracias A los amigos De Cabaña Argentina Que siempre nos acompañan Con los mejores cortes de cerdo Espectacular la comida de hoy Riquísima Muy rico De lunes a viernes Canal 26 De martes a viernes Canal 26 De martes a viernes Canal 26 Noche selfie A las 23 Y después Con Anita Martínez Ananita Le mando un beso Un beso Ananita Ananita Escuchame Estás en el teatro Jueves a domingo Con el teatro Picadilly Con el culo Con Víctor Laplaz Gustavo Garzón Miran Zoni Gonzalo Urtiz Berea Alejandro Páquer Bueno Fabián Rento Tamara Garzón Una comedia Muy pero muy linda Vayan a verlo Teatro Picadilly Yo la vi Muy buena Muy linda Muy linda La verdad Espectacular Señor Jules Señor Es que lo escuchamos En la mañana Todas las mañanas En los 95 Uno en la metro Sí señor Ahí estamos En perro de la calle Les pueden mandar Un beso Me encanta Me parece un programa Maravilloso Y la cantidad De cosas Como ayudan a la gente De conseguirle laburo De unir una pareja A un amigo Pero lo hacen Muy gracioso Y encima El oyente Se engancha mucho Con las historias Nos divertimos mucho Y hacemos divertir a la gente Y bueno Y a veces También si podemos Se ayuda Pero lo hacemos con humor Lo que viaja Y la verdad Que este año Viajamos bastante Ya ahora se cortó Un poquito Pero este año Viajamos un montón Y por suerte Las marcas nos acompañaron Así que Ni siquiera tuvimos Que poner un mango Gabriel Un beso enorme A todos los chicos De perro de la calle Gracias Por favor Sargento Acompáñelo Al cabo Y al Y al otro Y al principal Y al principal A que vayan a lavar los platos ¿Puede ser? Ahí va Bueno Un beso grande Al oficial Gracias Se lo mando Y a Piel Borman Sí A Piel Borman Me dan un cariño Gracias Seguen bien los platos Escúcheme ¿Qué pasó con el sorteo este? ¿Qué se sortea? Porque tiene como Un teléfono Un auto Acá está vos Ese es mi reloj Sí Pero usted no lo usa Y bueno Si sortearlo además Me lo gané yo Así que No se va a dar ningún problema Pero no Me devuelve el reloj Uy Pero te lo recupero yo Oh Será de Dios Señoras y señores Nos reencontramos Próximo domingo Aquí por la pantalla De Canal 9 Quédese Porque ya viene Tribuna Caliente No, no, no ¿Qué vas a hacer? Pará, pará, pará No, no No lavar No, no Vas a lavar Nos invita al programa Hacemos el programa gratis Y encima no lo tenemos que lavar No, querido Todo resumen Vámonos Vámonos Hace una cosa Y hay una salida por allá Y la otra por allá Ese no vamos por allá Chau, chau Con carne a la parrilla Llegó la diversión Con carne a la parrilla La fiesta ya empezó